Salud y deporte van unidos de la mano y este concepto lo tiene muy claro nuestro siguiente invitado. Él es gestor del Centro Médico Deportivo Pérez Frías y se llama Carlos Pérez Frías. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la clave, podemos empezar para hablar de llevar una vida saludable. Bueno, la clave hay muchas, pero vaya, yo creo que lo sabe casi todo el mundo, después otra cosa es que se haga, ¿no? Pero básicamente la alimentación, una vida activa y al final pues también un poco de salud mental, ¿no? Y esto ahora está muy de moda, todo el mundo habla, pero a veces lo que digo, siempre nos quedamos un poco en las diez claves o los tres consejos o los cinco, pero no sé, creo que falta un poco de explicar exactamente en qué consiste eso, ¿no? En qué consiste un buen entrenamiento o en qué consiste una buena alimentación o, no sé, higiene, por ejemplo, a la hora del sueño, dieta digital, también hablamos mucho de esto, ¿no? Del tema de las pantallas. ¿En qué consiste? Porque yo es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Pues bueno, el tema de la dieta digital consiste en eso, en quitarte un poco de la luz azul, el prestarle menos atención a las pantallas y estar más tiempo pues un poco fuera de eso, que siempre se dice que, oye, mira, se te ocurren buenas idades en la ducha y dicen que tiene que ver con eso, ¿no? Aunque es un tiempo que tú no estás con ninguna pantalla, por ejemplo. En vuestro centro hay una isla medicina con el deporte, es decir, con el ejercicio, dais un pasito más del clásico gimnasio, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, de hecho nosotros siempre nos vendemos como el gym no gym, hay un banco que se publicita de parecido, ¿no? Pero sí, lo que queremos es precisamente eso, es quitarle el miedo a la gente y también entendemos que el gimnasio no es la pasión de mucha gente, es decir, que la publicidad normalmente orientada al fitness siempre es un poco de pásatelo bien, es tu pasión, yo incluso te diría, mira, ven aquí aunque sé que no es tu pasión pero tú sabes que tienes que venir por salud o porque ya te lo ha dicho el médico o el fisio o tienes algún dolor, casi siempre el problema es, ¿tienes miedo, tienes algún dolor o tienes alguna patología? Entonces nosotros lo que buscamos es un trato cercano y sobre todo quitar miedo, miedo y vergüenza, que son los dos principales factores que hacen que la gente realmente no se anime porque casi todo el mundo está pensando en arrancar, si tú le preguntas, no sé, a 10 personas yo te diría que 9 te dirían que están pensando en arrancar si es que todavía no lo hacen o que llevan dos años pensando en apuntarse al gimnasio, pero nosotros realmente nos vendemos con un concepto más global, es un estilo de vida, ¿no? saludable, te vamos a aconsejar sobre todo lo que tenga que ver cuando no estás con nosotros, cuando estás con nosotros es fácil porque te digo lo que tienes que hacer, el problema es las otras 23 horas que no estás con nosotros, ¿no? O sea, lleváis ya un tiempo con esta idea, con esta propuesta, imagino que con buenos resultados, ¿no? Sí, bueno, eso no avala la verdad, pero sí, al final tenemos muchísimos casos diferentes y tratamos desde patologías sencillas, ¿no? como por ser un ejército de tobillo o algún problema a nivel cervical que es súper común, ¿no? dependiendo de cada trabajo, pues hay unas lesiones específicas de cada trabajo, ¿no? y después sí que trabajamos con cosas a lo mejor más complejas, que es lo que nos gusta más, porque es lo que nadie quiere, es decir, en gimnasio cadena gigante no se van a hacer cargo de una persona con un trasplante de pulmón o con un infartado, normalmente cuando tú preguntas hasta el propio cliente lo oculta, porque tiene miedo de que le rechace, ¿no? Oye, mira, que me han dado tres infartos, pues a veces incluso dicen, bueno, deberías de hacer un reconocimiento médico, ya vente si eso, nosotros al revés, ¿no? Nosotros lo que queremos es, oye, mira, te hacemos una valoración, vamos a ver cuál es tu historial, cuál es la farmacología y todo esto son preguntas que parecen muy básicas, pero en nuestra profesión todavía estamos lejos, por ejemplo, yo me refiero a los entrenadores, a los educadores físicos, todavía considero que estamos lejos de los protocolos que hacen los médicos, los fisios, incluso los enfermeros. Es una manera de aunarlo todo, ¿no? Que siempre está por separado, vas al médico, te dice una cosa, luego tienes que ir a otro que te dice otra cosa, el fisio te dice otra cosa y allí tenéis todos juntos. Claro, esa es la idea, realmente es ponérselo fácil, ¿no? Al cliente o al paciente, porque al final, por ejemplo, tienes un problema de rodilla, tienes dolor en la rodilla cada vez que subes la escalera, te ve el doctor Juan Carlos Perefría, te recomienda una valoración con el fisio, sabemos lo que tienes, vale, vamos a empezar a trabajar, pues ahora puede que tenga sesiones con el fisio, pero al mismo tiempo puede estar entrenando con nosotros. Es decir, que al final nosotros lo que hacemos es un trabajo en equipo, nos comunicamos y ya está, ¿qué hay dudas? Pues subimos, porque tenemos dos plantas, subimos y preguntamos directamente, hacemos unas reuniones y se habla de cada paciente en concreto. Nosotros trabajamos con pocas personas, realmente, no trabajamos con dos mil clientes, o sea, estamos hablando de 150 atletas o pacientes y a lo mejor tenemos, no sé, 40 citas a diaria, pero que dentro del volumen no es una locura, se puede atender y conocemos a la gente. Pero ahí también ofrecéis la posibilidad de tener clases, ¿no? O dirigidas o máquinas o no, o solo... Sí, te cuento cómo trabajamos. Hay varias opciones. Lo primero es que, por ejemplo, nosotros no tenemos ni matrícula ni permanencia, tampoco te regalamos una mochila, pero bueno, ¿la idea cuál es? La idea es que tú vengas, ponértelo fácil siempre, ¿no? Es decir, si no vienes porque te vas de viaje, te vas de viaje, no pasa nada. Tú pagas cuando vengas, no quiero que pagues cuando no vengas. Esa es la primera opción, es decir, te lo pongo fácil para que accedas, ¿no? Después, lo primero que hacemos es una valoración. La valoración la hace un fisioterapeuta experto y a partir de ahí vemos qué necesita, qué programa. Es decir, los programas no están cerrados. No es que yo te diga tengo este programa, este y el otro, sino que a partir de la valoración vemos qué necesita y a partir de ahí pues hay dos cosas. Una, el entrenamiento personalizado, que no intentamos alargarlo mucho, la verdad, es decir, nuestro objetivo no es tenerte ahí cuanto más tiempo mejor, es al revés. Lo que queremos es que sea autónomo y que incluso tú vas a aprender a entrenar por tu cuenta si estás en la playa, en tu casa o te mudas de ciudad incluso, ¿no? Y después tenemos programas que se llaman Small Group Training, básicamente grupos de seis personas donde el entrenador, que siempre es un licenciado en Ciencias del Deporte, sabe qué es lo que tiene que hacer y le calcula la dosis, la intensidad y las adaptaciones que haga falta. Además, también tenéis la parte de la nutrición. Como decíamos, no es un conjunto, ¿no? Estábamos hablando de que todo es un conjunto. La nutrición es súper importante también. Sí, además, bueno, ahí tenemos a mi socio, a Pedro Luis Pérez Santa María, que, bueno, él es el encargado de toda esta gestión y realmente lo que estamos buscando ahora es paquetizar esto, ¿no? Para vendértelo de una forma más sencilla, es decir, igual que tú pagas o haces una inversión realmente en un seguro, imagínate, puedes decir, mira, pues tiene este paquete y al mes pues va a venir dos veces con nosotros a entrenar, te va a ver el nutricionista y tiene una sesión de fisio. Es decir, es invertir en ti, ¿no? En tu calidad de vida y ya hago un llamamiento aquí a las empresas que siempre estamos hablando, trabajamos con algunas empresas, pero es que piensen un poco en la calidad de vida que van a tener su empleado y también en el rendimiento. Es decir, si tú tienes una persona que le duele menos el cuello, que tiene un buen puesto de trabajo, que tiene más salud, que no tiene tensión alta, se va a dar menos de baja. A la larga, esa inversión que puedes hacer con nosotros, la va a recuperar. Aparte, ya no te hablo de toda la parte psicológica, ¿no? De que la gente va a estar más feliz en general. Es que además el cuerpo es sabio y aunque estemos jóvenes y lozano y bien, hay que trabajar desde ya, ¿no? No esperar a que llegue el dolor, ¿no? Un poco preparar todo, ver esa parte de que hay que mover el cuerpo, que no se puede quedar uno en la casa. Sí, sí, total. Vaya, nosotros siempre decimos que lo importante es la frecuencia. Es decir, que tampoco me hace falta que entrenes todos los días y te mates ahí dos horas, porque la gente siempre piensa en, ay, no hago nada y paso de no entrenar los últimos tres años a querer ir todos los días. Eso ya sabemos que no funciona y la adherencia es complicada. Sobre todo adherirte a otra cosa puede ser más sencilla, pero en todo lo que es entrenamiento, dieta saludable, hábitos, sabemos que es más difícil. Entonces, ¿qué intentamos? Entrenar poco tiempo, pero muy frecuente. Es decir, yo prefiero que mis clientes entrenen 20 minutos todos los días o 30 minutos tres días en semana a que empiecen por una hora. Así que esa sería la clave, ponértelo fácil y que el entrenamiento sea de calidad. Es decir, ya que vas media hora, vamos a hacer que esa media hora sea de verdad, no vas a estar con el móvil, vamos a medir los descansos, media hora y te vas, pero que sea media hora buena. Yo prefiero eso a que alguien esté dos horas en el gimnasio, que llega, busca aparcamiento. Al final, sabemos que la gente no tiene tiempo, sobre todo si tienen niños o personas a su cargo, ¿no? Así que vamos a buscar eso, la eficiencia. Me ha llamado la atención el tracker box. Bueno, te cuento. No sé si es un nuevo concepto o en qué concepto. Realmente es un antiguo concepto. Te voy a explicar. Nosotros fuimos el primer box de crossfit afiliado en Málaga. Es decir, empezaba a moverse el tema del crossfit, pero como centro afiliado, es decir, pagando una licencia para poder usar la palabra crossfit, básicamente, fuimos nosotros los primeros. De ahí pasamos a tracker box porque, bueno, tenemos un camión cuando baja la escalera. A nosotros nos reconoce mucha gente porque tenemos un Pegaso ahí antiguo y es como algo que a la gente nos reconoce por eso y de ahí lo del tracker. Y ya al final pasamos al concepto de boutique. Un boutique, al final, pues un centro de entrenamiento específico que está dentro, siempre hemos estado dentro, del Centro Médico Deportivo Pérez Frías. Que es lo que te he contado. Que la idea es que el cliente que llegue pueda ser atendido ahí sin tener que salir y decir, oye, vete al podólogo que está en calle El Ario. Pues no, todo está allí dentro. Podólogo, nutrición, psicología, tenemos tema de ozono, unidad del dolor. Es decir, que no hace falta que te vayas, que allí lo tenemos todo. Carlos, recientemente además habías querido un vínculo con el Juventud de Torremolino, nuestro equipo, el equipo que este año está teniendo una gran temporada, que tiene ese objetivo del ascenso. Y bueno, vosotros estás ahí para apoyarlo, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos muy contentos, aparte que yo soy vecino de aquí. Y nos gusta mucho ese apoyo local, vincular al deporte. También es verdad que todo esto viene a través del fisio de Luis Barbado, que es fisio nuestro de hace mucho tiempo. Ha trabajado en el Mala Club de Fútbol un montón de años y ahora está ahí muy implicado con el Torremolino. Así que bueno, ahí tenemos un vínculo directo y conocemos bien a los jugadores. Vaya, también somos amigos de algunos de los directivos. Hombre, y las lesiones cuando lo veamos ya sabemos dónde se tratan, ¿eh? Totalmente. Vaya, nosotros la idea es que no se lesionen, ¿no? Pero prevenir esas lesiones, pero en caso de lesión o de prevención, pues ahí estamos. Esperemos que el equipo verdad hacienda. Sabemos que vienes de familia de futbolistas, que te gusta el fútbol, ¿no? Entiendo, ¿o no? A lo mejor no. Sí, sí. No soy el más futbolero, porque es verdad que mucha gente da por hecho que como mis primos y mis tíos han sido jugadores de fútbol, pues yo soy un fanático. Pero sí que le llama la atención a la gente que no soy tan fanático del fútbol, sí que me gusta verlo, pero vaya, yo vengo un poco del atletismo, vengo del mundo del atletismo y obviamente me gusta el fútbol y cualquier deporte. Bueno, pues sobre todo esperemos que el Juventud Hacienda, este es nuestro objetivo. Sí, sí, el mío también. La apuesta nuestra era esa, ¿no? Decir, oye, estamos seguros de que vaya a ascender, apostamos por este equipo porque también sabemos que el proyecto es serio. Ya sabes que en el mundo del fútbol, pues hay mucho va y ves, ¿no? Y es verdad que este proyecto nos pareció serio y además que como Luis está ahí, pues confiamos plenamente en él y en Adrián Espárraga también. Carlos, pues muchas gracias por haber venido al programa, por contarnos, pues bueno, ese centro médico deportivo tan interesante y esa vinculación con el Juventud. Nada, gracias a vosotros y nada, estáis invitados a pasar cuando queráis. ¡Gracias!